La diputada presidenta de la Comisión Legislativa del Agua, Dolores Elisa García Román, consideró factible que la actual administración inicie una investigación en contra quienes permitieron secar la presa del peaje. En el marco de las obras de rehabilitación de dicho vaso captador de agua impulsadas por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la legisladora consideró que se debe indagar donde se aplicaron los recursos para rehabilitar la cortina de la presa durante el pasado sexenio. Pienso que sí debería haber una investigación por parte del ACE en de dónde aplicaron todos esos recursos que deberían de haberse aplicado aquí a esta presa del peaje para de alguna manera solucionar la sequía que se ha tenido. En 2017 Jesús Alfonso Medina Salazar, director de la Comisión Estatal del Agua durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López, informó que se efectuaban trabajos de rehabilitación de la cortina de la presa del peaje que presentaba una fuga considerable. Se pretendía que una vez concluida la obra sumaría incrementar las reservas del recurso vital junto con las presas de San José y el Potosino, pero nunca se vieron resultados favorables. Con respecto a la obra, la legisladora felicitó al gobernador Ricardo Ballardo Cardona por retomar este proyecto de el peaje con la finalidad de que todas las y los potosinos tengan agua. La verdad es un gran proyecto que se viene o que ya está en el arranque ahorita para esta gran presa. La verdad durante muchos años estuvo olvidada esta presa. Ninguna administración le había puesto en realidad la atención que debería hacer, una falta de responsabilidad para todos esos gobiernos que pasaron en no dejarle agua a los potosinos. Celebró que con los trabajos de desasolve la presa pasará de captar 9.7 millones de metros cúbicos a un millón de metros cúbicos más y con ellos la ciudadanía y toda la zona metropolitana tendrá este vital líquido. Con edición de Luis Ustaita, informó Daniela Bravo.